¡Ajá! 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 ¡Con platita mi hermano! ¡Cuándo nos ha llegado por cara! ¡Con tus pintas morenadas! ¡A más! ¡Vamos, turcos! ¡Bailando, bailándonos del directorio! ¡Ese Rubén Lucana! ¡Cómo se mueve! ¡Ángel Romero! ¡Muévete, muévete! Si quieres bailar morenada, tienes que tener batita Si quieres bailar morenada, tienes que tener batita Boca, niña, no llores, besar y no sufras, somos los pulpos Boca, niña, no llores, besar y no sufras, somos los pulpos ¡Yo no lloro por ella! ¡Yo no lloro por ella! ¡Yo no lloro por la otra! ¡Ya no lloro por ella! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, es el ritmo que ya no me lloro, ya no me lloro por ella ¡Yo no lloro por ella! ¡Una raza de bronce, Santiago Pauca! ¡Ya no lloro por ella! ¡Ja, ja, 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 ya no lloro por ella no lloro por ella! ¡La raza de bronce, fuerza, temaz, marcha de los morenos! ¡Que viva en la outlets y su carnaval, cultura y tradición! ¡Ay, mi viejercita! ¡Legar a los morenos! Zumba que zumba la mejillones, en el carnaval, zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Para la virgen nuestra promesa de la mejillones. Zumba que zumba la mejillones. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones. Zumba que zumba la mejillones. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones, con los vientos huracán. Zumba que zumba la mejillones. Zumba que zumba la mejillones. Zumba que zumba la mejillones. ¡Viva Boruno! ¡Viva Bolivia! ¡Esa copa días sin llorar se dijo! Mientras tenga la vida de la Mequillón le soy Del socavo en el mundo doy mi corazón Mientras tenga la vida de la Mequillón le soy Del socavo en el mundo doy mi corazón En el carnaval de un mundo patrimonio intanquilo Entra la pesada morenada de mi amor En el carnaval de un mundo patrimonio intanquilo Entra la pesada morenada de mi amor ¿Cómo te recordarán, chiquito pintado? Pero sin llorar Morenada, chiquita morenada La soledad de su sal ¡Viva Boruno! ¡Viva Boruno! Santiago Paucano ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Vamos, pausadillas! ¡Sin llorar! ¡Salud al ciudadano! ¡Salud a los pedidos! En la soledad de Vuelva y Piquita Vas de llorar muy triste mi partita En la soledad de Vuelva y Piquita Vas de llorar muy triste mi partita No quiero amores, no quiero flores, eso es panita Solo quiero que me toque y more nada No quiero amores, no quiero flores, eso es panita Solo quiero que me toque y more nada ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ahora sí, señaloso! ¡Ahora sí debes llorar con amor, amor! ¡Fuerza! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!